El Papa Francisco ha dicho unas aseveraciones en estos últimos días con respecto al infierno, y esta semana quiero concentrarme en al menos cuatro videos que voy a estar hablando, voy a estar subiendo videos de antiguamente, voy a hacer un video que dé una introducción general con respecto al infierno, otro, el segundo va a ser uno que hice años atrás, así que van a oír muchas cosas que dije hace cinco años atrás con respecto a cuando alguien estaba dudando que existiera el infierno, y estoy dando, estoy respondiendo a esta persona que se fue de los Caminos del Señor, ahora ha regresado, y también estoy aprovechando ponerlo de nuevo, porque también hay ciertos personajes judíos por ahí que dicen que dentro del judaísmo no existe ese concepto de infierno, no quiero ver si los judíos del segundo templo, que nos interesan a nosotros los cristianos, no los demás, si eso es lo que es cierto dice, lo que creían los judíos del segundo templo, que son contemporáneos de Jesús, y por último voy a poner otro video donde habla acerca del crujir y rechenar de dientes, ¿de dónde viene ese concepto? ¿por qué dice eso? ¿qué tiene que ver también con el infierno? Así que en esta primera parte voy a simplemente apuntar lo que el Papa Francisco ha dicho y lo voy a contradecir o lo voy a comparar con lo que su propio catecismo dice, y voy a hacer la pregunta, ¿pueden opinar los demás católicos diferente a su catecismo? No, no se vayan. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, este es Luis Alberto Jovel desde Australia, trayéndole un video que espero que le ayude a su conocimiento espiritual y crecimiento en nuestra fe. Vamos a ver un pequeño extracto, segundos, de lo que el Papa Francisco dijo hace muy poco, y aquí está, y esto, yo estoy ocupando este canal, Vive tu Fe, es un canal cristiano, lo vamos a poner un poquito más grande para que ustedes puedan apreciarlo, bueno, ya no se ve porque mi cara está abajo, bueno, pero está ahí. Lo que pasa es que este es una cosa que le hicieron al Papa Francisco hace poco, y ha causado bastante consternación, porque Luis Román, hace cinco días se dio esto, hace cinco días se dio esto, y dice acompañado, bueno, ahí está otra cosa, lo está invitando a que vayan a peregrinación, pero esto es lo que dijo recientemente el Papa Francisco, en una de sus audiencias, no está hablando excátedra, eso sí, pero mi problema con esto es este, o mi pregunta es esta, ¿se puede, el católico militante de la banca puede hacer lo mismo que el Santo Padre también hace? ¿se puede opinar diferente al catecismo? Y desear que mi opinión sea lo que dice en vez de aceptar el catecismo, porque los católicos que yo veo que son apologetas también, entre comillas, porque a veces que dicen cosas que ni el catecismo de ellos también dicen, ellos contradicen el catecismo, y viene el Papa Francisco, él sabe que él no puede contradicer el catecismo, pero dice, esta es mi opinión y esto es lo que deseo que sea, así que vamos a ver, ¿se puede saber mejor la cifra? No, casi casi no cambia, así que vamos a ver lo que dice, y vamos a ver lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. De estas palabras es también difícil imaginar el infierno, como un Padre que condanna en eterno, es difícil imaginarlo, insomma. Sí, es difícil imaginarlo. Esto no es un dogma de fe de lo que digo, es una cosa mía personal. Ok, esto no es un dogma de fe, es una cosa mía personal. Y eso es lo bueno, que nosotros como de habla hispana podemos entender lo que dice, así que lo voy a hacer un poquito más atrás cuando él empieza a responder. Sí, es difícil imaginarlo. Esto no es un dogma de fe de lo que digo, es una cosa mía personal, que me gusta. A él le gusta, le parece. Y ahí dice, me gusta pensar que el infierno está vacío. A mí me gusta pensar que el infierno está vacío. Es un piacere. Espero que sea en realidad. Es un piacere. Entonces eso es lo que él espera, de que el infierno esté vacío. El problema con esto es de que no es la primera vez que dice cosas así el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hecho otras declaraciones también en el pasado. Y esto sí, lo tengo que poner aquí. hace unos cuantos años atrás dijo algo similar. Aquí está en otra fuente católica. Había bastantes, pero esta está la que quise poner. Ustedes lo pueden ver ahí. en Aletheia. Disculpen por lo, pero eso es lo que ellos ponen ahí. Así subsisten. Aletheia es un, es un sitio católico. Entonces, ¿qué dice el Papa sobre el infierno? Y esto, eso fue el 18, el 31 de marzo del 18. Dileas, el sábado santo rezó por la muerte de Cristo que después de ser crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Es parte del credo, ¿verdad? La declaración oficial ha llegado después de un artículo publicado por el diario de la República. Dice, el Vaticano esta semana ha reafirmado un concepto del catolicismo. Sí hay infierno y el Papa no desconoce su existencia, al contrario. Bueno, esto, esto dice, la declaración oficial ha llegado después de un artículo publicado por el diario de la República el jueves santo sin que Francisco haya dado ninguna entrevista. O sea que esto fue ya el viernes santo, el jueves santo, hemos dicho, eso fue para la hermana santa. El exdirector y fundador del periódico italiano de izquierda Eugenio Scalfere se dirán de izquierda, o sea que ya están diciendo de 93 años aseguró que durante un saludo privado por la Pascua el Papa le había dicho que el infierno no existe y que las almas malas no son castigadas, simplemente desaparecen. Entonces, un poco de aniquilacionismo. Dice, Secafari ha sido, ha visitado al Papa cinco veces y sin grador o algún medio de grabación y ha realizado sendas publicaciones de entrevistas en el pasado que sucesivamente la santa sede puntualmente ha desmentido simplemente ignorado por no ser fiedignas. El Vaticano en un comunicado el 29 de marzo informó que el autor en el artículo ha realizado una reconstrucción en el que no se citan las palabras textuales pronunciadas por el Papa. Por lo tanto, ninguna cita debe considerarse una transcripción fiel de las palabras de Santo Padre. ¿Qué dice Francisco sobre el infierno? La condena eterna para el Papa Francisco es una sala de tortura es una sala de tortura y es más que eso según dijo la humilidad pronunciada en la capilla del santa el 25 de noviembre del 2016. La condena eterna es elegir al ejercedido Francisco que es más de una ocasión ha denunciado el mal exhorta a no dialogar con el diablo seductor y embaucador sino acercarse al último encuentro con el señor el día del juicio con corazón humilde. El sucesor de Pedro indicó al diablo como alguien que arruina las vidas y con el que no hay que dialogar le llamó el dragón la serpiente antigua y será juzgado en el juicio final indicó para que no seduzca más a las naciones porque él es el seductor. Dice la condena eterna no es una sala de tortura esta es una descripción de esta segunda muerte es una muerte y los que no son recibidos en el reino de Dios es porque no se han acercado al señor son los que siempre han sido por su camino siempre han ido por su camino alejándose del señor pasan de largo ante el señor y se alejan ellos solos la condenación eterna es este alejamiento continuo de Dios eso es lo que es tremendo pero la alejaría para siempre el Dios de la felicidad el Dios que nos quiere mucho este es el fuego este es el fuego oiga este es el fuego la alejanía para siempre el Dios de la felicidad ese es el fuego que supuestamente pero el Papa siguiendo la imagen del apocalipsis habla de la esperanza abrir el corazón Jesús con humildad da la salvación bueno y ahí está lo que dice verdad ahí está en Aletheia está en Aletheia para Semana Santa del 2018 ahí está han publicado 310318 Aletheia que dice el Papa Francisco sobre el infierno y bien fácil encontré esto solo puse Papa Francisco infierno y ahí salió esto y salieron muchos otros ahora lo que vamos a hacer ahora es algo fácil y puntual vamos a ver lo que dice el Catecismo de la Iglesia Romana y para eso vamos a ir al Catecismo que está en línea y ustedes lo van a poder ver aquí y esto si lo voy a hacer más grande el Catecismo de la Iglesia Católica esto se encuentra en vatican.va archivcatechism underscore sp ahí está entonces esto esto lo puede en vatican vatican.va archivos Catecismo entonces vamos a ir abajo y aquí están los numerales son las secciones como ustedes quieren decir usualmente dicen numerales y vamos a llegar al numeral que habla del infierno aquí artículo 12 creo en la vida eterna porque aquí está hablando acerca de la acerca del credo se van creo en el perno de los pecados María Madre de Dios Cristo de la Iglesia los fieles jerarquía la Iglesia por Dios en fin está tratando ese ingreso entonces viene aquí el capítulo del infierno y me llama la atención de que un día estos estaban unos católicos discutiendo con un testigo de Jehová el testigo Jehová le estaba diciendo de que aquí en la tierra iba a ser el cielo nuevo y tierra nueva y los católicos decían que no que el cielo es nuestro fin es nuestro fin final y y no pues el catecismo de ellos los 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 refuta y ese es el problema que que muchos católicos no saben ni su catecismo no saben lo que creen y son supuestamente apologetas ese es el problema pero el Papa Francisco sabe su catecismo y por eso es que dijo él bien claro esto no es un dogma esto es una opinión en cambio estos dos defensores de su fe católica están dando opiniones como dogmas y su catecismo los los refuta bueno pero vamos a ver el infierno vamos a ver el infierno vámonos aquí y y vamos a leer lo que dice acerca del infierno es esto no están no son tantos es que es corto lo que vamos a leer esto lo quisiera hacer más grande pero bueno ahorita no 1033 salvo el infierno dice ahí salvo que elegimos salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra él contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos por eso amarás a Dios como amarás sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como en ti mismo usualmente nosotros protestantes hemos hecho bastante fácil solamente en no amar a Dios sino que hay que amar a Dios como así vivo también quien nos ama permanece en la muerte todo todo el que aborrece a su hermano es un asesino y sabes que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él eso en 1 Juan 3 14 15 y no lo va a negar el catecismo católico en ciertas partes es bien bíblico y en esta parte es bien bíblico pero eso pero eso es lo tremendo que 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 el el defensor es como que si Estados Unidos el presidente diga bueno Estados Unidos es una democracia pero yo lo quiero decir pero yo no creo en la democracia cosa que estamos viendo de uno de los candidatos que quieren tirarse él no cree en la democracia él cree en una tiranía y mucha gente si está bien pero hay un hay una constitución que supuestamente todos los políticos tienen que seguir y en esa constitución dice que tienen que ser demócratas democráticos democráticos no democráticos democráticos y pero si el presidente no cree en eso claro no va a apoyar esas y ya lo hemos visto en la en la en la administración pasada no apoya esas esas entidades dentro del gobierno dentro del estado que apoyan la democracia no las apoya las debilita entonces el Papa Francisco hace lo mismo al dar su opinión debilita esto esto que está aquí vamos a ponerlo un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver esto que está aquí lo debilita el catecismo de la iglesia católica lo debilita si el propio Papa no está dispuesto a luchar por esto que es lo que ellos creen y prefiere sus opiniones personales entonces yo no sé lo que está pasando entonces bueno veamos de vuelta esta cosa vamos a ver aquí si vamos a dejar que para que ustedes puedan verlo ok nuestros nuestro señor nos advierte que estaremos separados de él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres de los pequeños que son sus hermanos eso está en Mateo 25 31 46 y eso es bien tremendo esto es bien tremendo de lo que está diciendo de que también nuestro nuestro nuestra negligencia al prójimo eso nos puede llevar que vamos a estar separados del señor y eso está ahí y eso está ahí y es algo que que también muchos no lo tomamos en cuenta morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de él para siempre por nuestra propia y libre elección este estado de autoexclusión definitiva es la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que designa con la palabra infierno la separación ahora Francisco ahí ahí terminó pero el catecismo sigue 1034 dice Jesús habla con frecuencia de la quejena y eso vamos a estar hablando en los en los videos que les dije que voy a estar haciendo durante la semana y del fuego que nunca se apaga Mateo 5 22 29 13 42 12 Marcos 9 43 48 reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo Mateo 10 28 Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo Mateo 13 41 42 y que pronunciará la condenación alejados de mí malditos al fuego eterno 25 49 ahora numeral 1035 y que ya vamos a terminar miren que que cortito es después el juicio final y todo eso las enseñanzas de la iglesia afirma que la existencia del infierno del infierno y su eternidad las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y ahí sufren las penas del infierno el fuego eterno de Sinyaray dice otra credo del pueblo de Dios bueno 12 la pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira ¿se acuerdan de esto? esto se recuerda al credo al credo de Westminster las afirmaciones de la escritura 1036 y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno serán un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno y aquí muchos van a muchos van a a objetar muchos calvinistas pero van a ver después el texto que tira que tira el el catecismo constituye en el mismo tiempo un llamamiento aprimiante a la conversión entrada por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella más que estrecha la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que encuentran o sea que la puerta ancha son los que se van llevan la perdición a muchos de vuelta así que si si francisco está leyendo la biblia bien miren lo que dice aquí entra por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espaciosa el camino que lleva la presión y son muchos los que entran en ella o sea que el infierno no está por mucho que él opine por mucho que él desea el infierno no está como se llama vacío entonces ese es el problema que crea francisco francisco está prácticamente opinando diferente a lo que el señor que es uno ha revelado que es lo que está pasando que es lo que está pasando en el infierno y eso es bien peligroso eso es peligrosísimo que el líder de una iglesia o de una de una organización tan grande diga tal cosa dice como como no sabemos ni el día ni la hora es necesario seguir el consejo del señor estar continuamente en vela para que así terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra mereceremos entrar con él en la boda y ser contados entre los santos y no nos manden ir como siervos malos y preciosos al fuego eterno de las tinieblas exteriores exteriores donde habría llanto y rechonar de dientes ese es el lumen gentium y 48 ahora el último el último el último que habla acerca de esto y después empieza el juicio final pero esto es lo que nos interesa Dios no preestina a nadie al infierno para que para que eso suceda es necesaria una aversión voluntaria a Dios un pecado mortal aquí dice Dios no preestina a nadie al infierno y esto va en contra de la doble predestinación y esto no solamente es esa no crean que que el catolicismo romano se opone al a la doble predestinación que se encuentra el calvinismo no se oponen muchos tanto el luteranismo también se opone a la doble predestinación y el resto nosotros nos ponemos a ese concepto de la doble predestinación así que Lutero aún se oponía a eso así que no podemos decir el que no cree en la doble predestinación es católico romano no momento Lutero tampoco creía y por eso por eso y otras cosas es que nunca se tragó el calvinismo Dios no predestina a nadie al infierno para para que eso suceda es necesaria una versión voluntaria a Dios un pecado mortal y persistir en él hasta el final en la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles la iglesia implora la misericordia de Dios que quiere que nadie perezca sino que todos lleguen a la conversión según de Pedro 3 9 ese es el concepto de la Biblia los otros conceptos cuando vemos que hay gente que viene como faraón eso lo tenemos que estudiar más a fondo pero principalmente es que Dios no quiere que nadie perezca acepta oh Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos plegario eucarística cuando está haciendo la santa cena el misal romano bueno pero eso es lo que creen entonces que es lo que pasa cuál es el tema de esto para ir terminando ya que es esto es corto que en el catecismo cita Jesús y Jesús dice de que hay muchos que se van por el camino ancho y el camino ancho lleva al infierno y entonces hay mucha gente ahí muchos y pocos son los que no van ahí cita Jesús cita las palabras de Jesús y que Francisco tenga una opinión diferente al propio catecismo y al propio Jesús eso es cosa de estar preocupado así como nos ha preocupado lo que el dicasterio lo que está haciendo tratando de 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 redefinir lo que es una bendición una bendición que es dada por un sacerdote con con estola y en un lugar y en el altar y un sacerdote que está sin estola y está quizás a la parte del altar o en el jardín donde sea bendición es bendición porque Dios bendiza a los buenos y a los malos en donde estén como estén Dios está bendición todo entonces el problema que están redefiniendo todo y Francisco no es la primera vez que ha causado un problema así sino que lo ha causado anteriormente como hemos podido apreciar bueno eso es lo que dice el catecismo de la iglesia católica que está muy muy en este en este caso está muy al lado de nosotros los demás cristianos que pensamos los protestantes donde donde definimos es en el en el purgatorio pero al menos en el infierno estamos ahí bien quizás un poco de diferencia con los calvinistas pero aún entre los protestantes no estamos de acuerdo con los calvinistas con respecto a su doble predestinación pero sí que tenemos que tener cuidado y esto es un esto es un algo que tenemos que hacer pastoral también nosotros los protestantes pero cuando oímos que digamos y este es un este es un consejo que si usted está en una iglesia calvinista y si no está de acuerdo con con la doble predestinación mejor sálgase de ahí verdad o si no está de acuerdo con la forma de llevar la la el gobierno de la iglesia mejor salirse es mejor ser ser sincero y decir miren yo no estoy de acuerdo con esto me voy verdad en vez de estar ahí pretendiendo de que uno quiere cambiar las cosas y eso es lo que ha hecho el el neocalvinismo que viene a Estados Unidos a la iglesia la iglesia evangélica que ha querido infiltrarse en la iglesia y cambiar a la gente y cambiar a los pastores de pensar y unos pastores que son de la iglesia metodista o que son de la iglesia que no privitena claro pero unos priviterianos porque los priviterianos no aceptan a esta gente que viene de Estados Unidos a los pentecostales más que todo los quieren hacer pensar como neocalvinistas y yo creo que no tiene que ser así y estoy usando la palabra neocalvinista y una cosa histórica neocalvinismo quiere decir más que todo como Kuyper en el principio del siglo XX pero ahora está usando también para estas personas como Piper muchos se les ha dicho el nuevo calvinismo pero neo y nuevo es lo mismo solo que nuevo han querido hacer esa diferencia para el calvinismo de Piper de MacArthur y toda esta gente que en realidad no son calvinistas son simplemente personas que simpatizan con el calvinismo pero no tienen nada que ver con el calvinismo histórico y eso es lo que ha pasado tratan de ganarse las mentes de la gente y ahí ustedes pueden ver el complot neocalvinista para tomarse las iglesias latinoamericanas esos son cinco videos que hice que lo corté de cinco horas un video lo hice cinco horas ustedes pueden ver eso como ellos como Miguel Núñez y Sugel Michelin hablan acerca de eso como poder cambiar la forma de pensar de los pastores para que ellos lleguen a las doctrinas de la gracia que es el calvinismo y así agarrarse a esa iglesia algo similar está haciendo Francisco queriendo redefinir ciertas cosas dentro del catolicismo romano para poder meter su ideología lo siento que tengo que hacer esa esa comparación pero es una comparación muy exacta creo yo eso ya son tácticas de personas que saben lo que están haciendo pero bueno el punto de este video es puede entonces un católico que está sentado en la banca que se le dice que tiene que creer esto al pie si no puede ser disciplinado o en lo peor de los casos excomulgado por no confesar la fe de la iglesia no creerla o puede dar opiniones también opiniones que van fuera no solamente el catecismo sino en contra de las propias palabras de Jesús como ha hecho Francisco deje su comentario aquí abajo no se olvide darme un like no se olvide de compartir este video no se olvide de ver las notas del video donde pueden ver como comunicarse conmigo y también como poderme por medio paypal o patreon o haciéndose miembro de este canal para así tener acceso antes de todo este material antes y otro material que estoy haciendo acerca de génesis antes que el resto de los suscriptores pero suscríbase suscríbase si usted no se quiere perder lo que vamos a estudiar aquí respecto al infierno en esta semana yo le recomiendo que se suscriba y denme un like que ayuda mucho y si es muy gentil usted me puede dar un super thanks allá abajo puede ver usted un corazón donde dice super thanks y ahí usted va a poder dejar va a poder dejar su puede decir o puede aportar a este canal y así poder ayudarme a mí a hacerme de libros a ir a conferencias espero que este año puedan haber más conferencias para para que usted pueda para para yo poderle a usted también darle a usted más conocimiento bíblico y así podamos llegar más lejos bueno yo le bendiga gracias por por estar aquí con nosotros aquí conmigo en este video y no se olvide super super thanks like me gusta comparta comente y vea las notas del video y también como poder apoyar este canal yo le bendiga y hasta la próxima yo le bendiga yo le bendiga Gracias.